Las embarcaciones clásicas son casi ya un emblema en este programa. Tratamos de compartir habitualmente con ustedes los más valiosos barcos antiguos de nuestro país. En esta ocasión tenemos la posibilidad de disfrutar juntos una tradicional regata de barcos clásicos, pero en España. Barcelona acogió por cuarta vez a uno de los acontecimientos más destacados de los últimos tiempos. Una fiesta que reunió a la elite internacional de la vela clásica de época y tradición en el marco de la reputada cuarta edición de la regata Puig Vela Clásica Barcelona, que tuvo lugar en el Real Club Náutico de la capital catalana. Durante cuatro días la ciudad albergó piezas únicas de más de 100 años, barcos más actuales, pero ajustados a los cánones de pureza y tradición de los más artesanales astilleros y un selecto colectivo de regatistas que además de competir con la misma fiereza y exigencia que los deportistas más dotados de otras categorías náuticas, albergan el estilo y la elegancia que sólo pueden asociarse a un mundo teñido de tradición. Voleta, Sloop, Ketch, Kator, Yow. Joyas de la náutica de los siglos XIX y XX se unen en una exhibición de extraordinaria belleza permitiendo a los asistentes a la regata contemplar de cerca una danza de espectacular armonía y elegancia por la pureza de sus líneas, la fluidez de sus movimientos en el mar y la habilidad de experimentados marinos para obtener de ellos un excelente resultado, al tiempo que muestran su pericia en la particular ceremonia de los cambios de velas en función de las brisas de la costa barcelonesa. La regata estuvo dividida en tres categorías según el modelo y el año de construcción de las embarcaciones, basándose en los criterios del reglamento del Comité Internacional del Mediterráneo. Barcos de época, barcos construidos de madera o metal botados antes del 31 de diciembre de 1949. Barcos clásicos, barcos construidos de madera o metal conforme los planos originales y botados entre el 1 de enero de 1950 y el 31 de diciembre de 1975. Y barcos espíritu de tradición, barcos construidos a partir de 1975 con el empleo de técnicas y materiales modernos, pero que tengan un aspecto y un estilo fieles a un plano tradicional de época o clásico. La primera competición a vela de la que se tiene registro oficial en Barcelona se celebró en 1883, pero es a partir de 1886 cuando empezaron a realizarse de manera regular regatas con pequeñas embarcaciones deportivas. Ya en 1929, coincidiendo con la Exposición Universal de Barcelona, la ciudad acogió la regata del Crucero Internacional del Mediterráneo, convirtiéndose desde entonces en sede de numerosas pruebas náuticas. Asimismo, es en este primer tercio del siglo XX cuando algunas de las embarcaciones participantes en la Puig Clásica Barcelona recibieron su bautismo de mar. Tras muchos años sin albergar a los clásicos, gracias a la regata Puig Vela Clásica, Barcelona ha recuperado desde hace tres temporadas su plaza entre las capitales mediterráneas que disfrutan y permiten gozar a sus ciudadanos y visitantes de una muestra del desarrollo de la vela deportiva a lo largo de más de 100 años. ¡Suscríbete al canal!